Con el nene no se rima, no lo hace ninguno Yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Rapeo demasiado, porque estoy donde, Westcott, en mi terraza Soy el bendito, siempre el cuerpo del delito A todos ustedes mijos, los dejo como un huevo frito Es lo que tengo, siempre me enciendo, mi flow no lo vendo Improvisando mi pana, porque el talento nunca lo arriendo y explota Cuando la tiro, me decapota, son unos niños comiendo compota Yo voy en mi bus aunque no tengo flota, me sigo en la A, pelota Tú sabes, mi pana se brota, vuelvo y lo repito porque el billete en mi cuello se nota Si, sabes mi pana que rapeo demasiado, cuando yo lo hago es inesperado Es lo que tengo, pum, guardio, puño, como paqueado Estoy desarmado, rapeado, improvisado, desenfrenado Todo lo que tengo, juro que lo he ganado el bendito Sabes que lo tiro en flowcito, porque ahora soy rico Y ya me veo bonito, el bendito, si Sabes mi brobo que la tiro, aunque no soy vampiro Vuelvo y la tiro y la cojo aquí, porque yo si tengo el puto se giro El Westcott, tú sabes mi pana que nos pegamos, ganamos, rapeamos y improvisamos Todo lo que tenemos, porque desde pequeño lo buscamos Es lo que tengo, porque ahorita ya rapeo y no tengo quejas Los envidiosos, siempre mis panas, se acomplejan, tira la voz Dale mi pana, rapea lo rico, toda la semana Qué rico chorro o marihuana, qué rico una chimba Pa' cogerla, delicioso, y decirle mi amor me encanta Dale mucho besito y que se le vaya hasta la garga No mentiras socio, es el negocio, improvisando ya lo de tono Mi flow es como la capozono, qué rico un pan de bono Es que tengo hambrecita, es lo que ahorita se necesita Ayer estaba con una chimba y me decía métemelo por la cosita Yo hay mamacita que es lo que dice, ahorita somos felices Me gusta el huevito, pero dentro de usted con matices No mentiras a mamacita, es lo que tengo ahorita la cosita Si me quiere ver, lo necesita rapi usted Pa' la chimbita también mis panas No, no puedo cagar ese brisa Tú sabes mi pana que soy de Itaoui O del barrio Antioquia también así Me importa un carajo que me tiren a mí Yo no soy como Vladimir Putin Porque tengo todos los cohetes Y en Medellín, el paisita El bendito el que tiene más fletes Si, si, no mentiras mi socio Vuelvo y la tiro porque estoy antojado Es que yo rapeo demasiado Con un final que no es planificado Esto es rapeado Hasta veía tengo porque estoy pegado Con huesco toda la vida Que se pegue alto porque es mi hermano Auro brasileño o portugués Rapeando ahorita no me llamo Andrés Me llamo Steven, me dicen bless Me gusta comer carne de res Vuelvo y lo digo aquí otra vez Te mato como en el parqués Soy inteligente como el ajedrez ¿Cómo está? Hola mi pez Tú sabes mi pana rapeando Ahorita tranquilo vengo cantando ¿Cómo creas que me está observando? Como el rayo estoy mirillando Thank you, chao Es que ya no tengo saliva Le meto al trap, al reggaeton Y si quiere hago un trap Toda mi vida no me puedo desenfrenar Puedo brillar Ahorita, ahorita ya voy a parar Es que lo que tengo, tengo mi lema No puedo rapar con pista y acapella Se monto otra Ay no Vana con orrea Me enredí un poquito pero oye Papi no has perdido el dote Ayer hasta no improvisaba con orrea Ey, desde que yo llegué rompió Yo no sé el principio Yo no sé, ahorita miramos los clipes Pero cuando yo llegué rompió Pero tirate vos uno Papi me dio mucho miedo porque venía muy invicto No, pero no importa Tirate vos uno con esa que acaba de sonar Con esa guitarrita Estamos hablando con mierda La gente lo va a entender Ey, por favor no me tires mierda papi Estamos tirando freestyle así en familia ¿Me entiendes? Dale vos, dale vos Ese está bueno, ese está bueno Esa guitarrita está buena Westcore Uy no papi Yo no soy capaz de romper un beat de esos Si, ese está bueno Y empiecen el flow usted Para yo copiar el mismo estilo Vamos Vamos a ver si nos da No voy a excepcionar Confía en el beat De que hablo, de que hablo Eso es como No, no, hey Lo que tengo me lo he ganado No es solo un final esperado He rapeado, lo he demostrado Porque el bendito ahorita está pegado Y si, sabe mi pana rapeo Tú sabes que lo hago y me importa un bledo Rapio de Medellín hasta Robledo Solo rimo con lo que yo veo Y el BBS en el cuello Desde pequeño yo dejo mi sello A mí me interesa ser como yo Me importa un carajo ser como ellos No hablo de pistolas Es lo que yo tengo Fácilmente yo siempre me enciendo Me gusta jugar FIFA Porque está pasado como ustedes El Nintendo me prendo Ahorita me enciendo Y no hago un drama A mí me gusta la marihuana Yo no soy Goku Pero te disparan Como si fuera una puta Kenky Dama Y no lo hago No me hago un drama Rapeo demasiado toda la semana Ahí el futuro pa' mi maíz Pa' mi abuela Y también pa' mi hermana Tú sabes mi pana Rapio demasiado Westford venga que no es esperado Tú sabes mi pana que he cantado Y también ya los he improvisado Y ahorita estamos en key Twitch no chupa el chimbo Sabes que la rapiamos ahorita mismo Desde pequeño somos los mismos Bailamos salsa y también el limbo La gorra siempre en quedadita Porque pa' la chimba es la favorita Yo no soy Superman Pero mi chimbo Pa' la chimba es una kriptonita La que la debilita Si La que le gusta Como le toca la cosita Soy grosero un poquito Pero es por ahorita Es la polita Y la energidadita Me enredo Soy medio rojo Pero es que ahorita Sé el antojo Ellas son las chicas Superpoderosas Y yo me llamo Y yo me llamo Mojojojo Conorrea Papi vea No suban eso Porque eso es para la pista El que tiene la pista Lleva toda la plata Para Ay si Conorrea No crea A mi mo le dicen Hey pero sabes que Hace rato no improvisaba ¿Qué? Papi Tengo que volver a practicar Porque tengo muchas muletillas No, no papi Yo le voy a decir algo Usted lo que acaba de tirar Usted todavía no lo ha entendido No, yo no sé ni qué dir No papi Pero es que no te acordas Del comienzo Hueón Ni siquiera Me acuerdo de nada Porque es que cuando Eso es lo chimo de improvisar Como que Es lo que fluye en el momento Me enredo un poquito Porque yo mucho rato Sin Papi El 1 al 10 ¿Cuánto estuvo ese freestyle? Sinceramente De verdad Comparado con la gente profesional No lo comparen Sin hablar mierda Yo no voy a enojar La verdad Papi Realmente Hueón Eso es una cosa muy bestia Lo que usted hizo ahí Ay bueno Hace rato no batalla Papi No, no, no Lo que usted tiró ahí Hueón Al comienzo Es que cuando usted empezó El cantadito Yo me quería ir Porque es que ese marica Ya Porque él canta hueón Yo que hago ahí pues Uno como entra en una pista Ese marica con él En tona Uy gono Re así hueón ¿Cómo puede improvisar tanto? No, y es que Eso es lo chimo Entonces cuando yo digamos Escucho la pista Que sea Yo me monto en lo que sea Hueón Yo me entiendo Como que ¿Sabe quién yo se la doy? Que es la persona que Los mejores tonos Que yo Me puedo montar en una canción Que no me demoro nada Sob Ese marica Que donde la tienes que traer a Sob Y traerlo Para que haga una pista en vivo Sí De buenas a Conorrea Y cierra los ojitos Es así Cierra los ojitos Y empieza a sentir Como que la música Hueón Y empieza a tirar Las melodías Así con los ojitos cerrados Y ahí ¿Sabe qué? Eso es algo Increíble O sea es algo como que Yo soy acá todo loco Conorrea Yo lo miro Y yo Esta monora está más loco que yo Que tiene pues Y lo que está haciendo Es sintiendo la música Hueón Cuando llega Me dice Melo Tire ahí Tire una entonadita Y esa gonorrea La cuadra Tienes que traer Esa gonorrea Que papi O podemos hacer El día que hagamos El coso Que tenemos pensado Hacer Lo hacemos con Sob Y mostramos toda la vuelta Que eso haga la pista Estamos con Sob No yo no puedo superar El freestyle De ese marica Ni lo estoy escuchando De verdad papi Yo todavía veo la gente Ese marica Lo que acaba No papi Es que vos no te has dado cuenta Pero lo que vos tiras Así ahí hueón ¿Cómo vas a cerrar Diciendo que eres mojojo? Es que ella se cree En la chica súper poderosa Y yo y mojojojo ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cómo vas a cerrar? Ay, papi